9 episodios acá en detrás de cancha radio y vamos a tener hoy invitado al técnico del deportivo tachira juan domingo tolizano vamos a estar hablando de sus inicios de sus gustos de las etapas que estuvo en zulia carabobo mineros de guayana y ahora cómo vive esta etapa no al frente del combinado aurinegro entendiendo la importancia que tiene el club como uno de los clubes más importantes del país así que vamos a irle llamando para conversar con él profe cómo está bien gracias a dios todo bien por suerte bien qué bueno bienvenido muchas gracias un gusto para mí estar con ustedes bueno profe para ir comenzando cómo cómo está viviendo el tema de la cuarentena el pasar de quizás pasar el mayor tiempo de de sus de sus días sus semanas dentro de una cancha ahora bueno a tener que limitar toda toda esa rutina que siempre lleva bueno creo que está teniendo la paciencia suficiente para entender que se nos estapa de las manos a todos segundo pues tratando de ser parte de la solución y no el problema hay tanto no lo mayor mayor tiempo posible evitando ir a lugares muy concurridos y bueno tratando de hacer caso a las observaciones y prevenciones que nos ha pedido que tengamos respecto a la situación del virus de todo bueno priorizando la salud y entendiendo que debemos estar bien para el momento que podamos superar esta situación volver rápidamente a la actividad y volver rápidamente a esta vida normal que tanto nos gusta y que tan feliz nos hace así es en su caso en el caso del deportivo táchira cómo está haciendo esa esta supervisión quizás con el tema con los jugadores en cuanto bueno a su estado físico también a lo emocional no porque también pega mucho en estos días el tema de la ansiedad por bueno por toda la incertidumbre que que ha causado este tema de la pandemia bueno mira nosotros hemos tratado de conversar con ellos hemos tenido reuniones grupales los profes sobre todo los preparadores físicos están pendientes de la actividad que ellos hacen se le han enviado rutinas de entrenamiento estamos supervisando a través de la medición de los de los apple wash aprovechamos una herramienta que todos la mayoría de los futbolistas digamos en la actualidad lo tienen nosotros hemos dado la posibilidad de que tengan los pulsómetros digamos en el equipo para poderlos monitorear el trozo está pendiente de todo lo que hacen en sus actividades se les envían los planes de trabajo y bueno estamos pendientes de tratar de ayudarles lo que se pueda digamos de nuestro futbolista pero la realidad es que la principal tranquilidad a la gente se genera el club el presidente del club tratando de cumplirle con su honorario y tratando de cumplir las situaciones que están digamos firmadas en los contractuales para que el jugador pueda tener la tranquilidad y entender de que bueno tiene que tener pacientes y lo que siempre hemos recetado que se reduce la salud que traten de aislarse el mayor tiempo de su estudio y que ellos tienen que entender de que son muy 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 propensos a contraer el virus y en algún momento pueden estar en contacto con alguien que lo tenga entonces es el virus que se compara muy rápido y siempre hemos pedido que se cuiden más que cualquier otra cosa después bueno hemos ya planificado una serie de cosas que no las vamos a publicar aún porque estamos con el plan A el plan B el plan C de acuerdo a lo que suceda con el levantamiento de la cuarentena y la posible fecha del reinicio del campeonato muy bien profe ya hablando un poquito de de lo que son sus sus inicios obviamente no sabemos que que esta chirense como se dice de pura cepa siempre siempre el fútbol fue casi bueno como se vive en táchira como una religión en su casa bueno mira yo tengo que decir que mis padres mi padre son mi padre es argentino así es yo soy venezolano argentino por naturalidad he tomado la la mi nacionalidad de nacimiento es venezolano pero mi nacionalidad mi nacionalidad adquirida es argentina ellos me inculcaron desde muy chico la pasión por este deporte y bueno en mi casa se vivió el fútbol desde que yo tengo 11 razones no recuerdo mi cuarto de otra manera sino el papelado de postres de los grandes jugadores del momento, Maradona, Laquituta, Canillas muchos jugadores argentinos tengo mucha influencia de ellos evidentemente y siguiendo mucho el fútbol digamos de esta manera entonces bueno comencé a jugarlo muy temprano en un equipo acá de la ciudad es jugando con sus categorías inferiores se llamaban a los años del 23 de enero y se le pasé por Monseñor Arias donde se hizo la mayoría de categorías menores es un club donde salió Pérez Greco, el Carlos Maldonado, el Carlos Maldonado, el Carlos Maldonado, el Carlos Maldonado, el Carlos Maldonado pero fue un club que le dio muchas cosas no solo en la vida deportiva a los jugadores sino en el aspecto social entonces bueno, se fueron achicando las distancias, nos fuimos dando cuenta que era difícil jugar pudimos ser parte de planteles profesionales como el de Fundación Atlético de San Luis Puebla en segunda división y después bueno este equipo fue vendido a Zamora, es lo que hoy es Zamora este equipo y lamentablemente pues ahí tomamos la decisión de quedarnos acá, de seguir en su frente con Lotería de Cátira y de ahí justo se termina un ciclo digamos por la edad y comienza esta travesía digamos en la parte de entrenar formo parte de un colegio donde me aprecio trabajar con los niños de primaria trabajé con todos los niños de primaria enseñando el fútbol en las tardes que es una actividad complementaria del colegio y bueno me gustó especial por los cursos de la federación creo que es una de las cosas que yo siempre remarco ¿no? porque creo que debo ser uno de los pocos entrenadores de nuestro país que realicé todos los cursos no me falté ninguna categoría por haber jugado o no busqué la manera de faltarme de ninguna manera lo logré yendo curso a curso porque creo que necesitaba esa atención digamos que se puede poner en el aprendizaje si te estoy aburriendo y si me estoy alargando mucho me lo... no, 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 tranquilo, tranquilo de ahí pasamos bueno a formar parte del año siguiente que es el inicio digamos de mi carrera como entrenador hice el curso D, me empecé a interesar y cuando me gradué del colegio tomo todas las categorías del colegio en el fútbol sala ok en ese entonces era fútbol de salón así es mi carrera el fútbol de campo entonces a través de eso me consigo con un psicólogo en el colegio que me ayuda a formar una academia fútbol empezamos a buscar un grupo de amigos y formamos una academia y bueno empezar a dirigir fútbol se da gracias al Deportivo Táctica ¿por qué? porque el Deportivo Táctica este año después de que yo me gradué de 5 años forma un torneo que se llama Graduate de Aurinegro y era para las promociones los estudiantes de 5 años que jugaban partidos de 15 minutos preliminares para ganarse el viaje de egresados pagados por el Deportivo Táctica entonces bueno nosotros los muchachos del colegio Cervantes se llama ese colegio me pidieron que los entrenara y bueno los organice como un equipo de fútbol empezamos a entrenar y ahí empecé a darle digamos rueda lo que significaba el organizar un equipo el poderlo posicionar tácticamente en explicarle algunas cosas de repente bastante amateur pero bueno lo intentaba hacer con el mayor profesionalismo posible trascendimos en el torneo el torneo nunca terminó porque no vieron las fechas bueno pero nosotros no quedamos eliminados sino quedamos ahí y a razón de eso bueno empiezo a formar una academia que se llama terminase denominándose Academia La Salle Pudol Club donde me asocié con la gente de un campo deportivo de esta ciudad que se llama La Salle y ahí llegamos a tener una escuela con 320 niños con más de 14 equipos en diferentes categorías y donde pude dirigir en todas las categorías inferiores pues siempre dirigí a los más chiquitos y a los más grandes en ese entonces los más grandes eran nacidos en el año 84 que es el mismo año en el que yo nací el fútbol estadal era bastante competitivo jugaba las categorías de Táchira, de Nacional Táchira, de la UNED de la Universidad Experimental de Táchira que es la UNED ingenieros, el colegio de ingenieros con un gran equipo la escuela de Pochochenaus o sea teníamos una gran competencia digamos en esta categoría y logramos salir campeones en el primer año con esta categoría de campeones estadales fue un gran logro para mí fue una satisfacción enorme el darme cuenta de que podíamos tener la capacidad de poder continuar dentro de esta línea participé en varias selecciones del estado como digamos como entrenador asistente de algunos profes pude participar como entrenador principal en la categoría juvenil me di el gusto de poder dirigir en esta selección a Gustavo a Socar a Cermeño tener ahí a Ponce tenía un expasto no eran todos táchirense pero como ya tenía más de un año en el estado pude tenerlo regresaban de la selección nacional y pude tener un equipo muy olvidable y ganar el torneo sonario no hubo nacional lamentablemente pero la verdad que dirigir esta categoría fue algo extraordinario que me conseguí con jugadores de otro nivel ya para lo que significaba esto yo ya en ese entonces había dirigido en el Atlético Táchira en el 2005 la categoría tercera edición ok un equipo que era formado por Carlos Horacio Moreno como dirigente y Fabricio Cristonali que es un fabricante de textiles de acá de la ciudad en ese momento tenía una marca deportiva llamada Manita que vestía mucho el fútbol nacional y él intentó incursionar esa era la categoría aspirantes acá había aspirantes tercera edición B y segunda A y primera habían cuatro categorías esta era la última categoría digamos denominada profesionalismo y logramos ascender a personal edición B yo me voy de ahí a la Lotería del Táchira logré ese acento pero me sale la posibilidad de Lotería del Táchira y bueno por algunas razones tomé la posibilidad fui a formar parte de un cuerpo técnico de ambas categorías en Lotería no había sido profesional ellos ellos me llevan para acompañar a los dos cuerpos técnicos de sub-17 y sub-20 en este caso me he encabezado por Will Socha con la sub-20 por Will Rami de la sub-17 en Sanabria Luis Martínez era el cuerpo técnico que había y me sumé yo a este trabajo ahí estuve a lo largo de un año una temporada con él pero se fue dando hasta que llega al punto donde presento un proyecto de profesionalización del fútbol en Lotería del Táchira que me da lograron conseguir el cupo de una manera bastante peleada pues el apoyo del Deportivo sí hay dos cosas que ya se nota al Deportivo Táchira que he logrado digamos con incidencia desde el Deportivo Táchira hacia lo que hubiera realizado así es en este caso Táchira nos cedió a Lotería el cupo de segunda B y mi Lotería puede salir en segunda B en el año 2009 si no estoy mal logramos una pasantía espectacular de punta a punta ganamos el torneo de segunda B ganamos la apertura fuimos al triangular no lo ganamos fuimos al triangular del segundo torneo lo ganamos y ganamos la estrella en un partido espectacular en el cocodrilo 7 a 4 en el alargue matamos 4 a 4 hicimos 3 goles en el alargue para quedarnos con la estrella digamos de lo que significaba esta categoría y poder ascender a la segunda A ahí se profesionalizó mucho más el fútbol yo seguí haciendo mis cursos en este año tuve la posibilidad de titularme como entrenador nacional siendo uno de los más jóvenes de la promoción no voy a decir que soy el entrenador que te gradó más joven en mi país pero si en el momento era el más joven ¿qué edad tenía allí? 25 años recién cumplí increíble era digamos el más joven empecé el curso con 24 me faltaban 10 días pero bueno como lo cumplía la verdad tengo que agradecer allí a la gente del colegio entrenador a mucha gente de la federación que me empujó para que me permitieran hacerlo porque el primer requisito era que ser mayor de 25 años y bueno tenía recién cumplido los 25 y logré la titulación y empezó este paseo por segunda división A donde realmente lo disfruté aprendí muchísimas cosas tuve que lidiar con situaciones arbitrales que nunca había vivido formé equipos muy competitivos y siempre llegué al final pero en ese entonces te digo que tenía en mi cabeza una 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 ilusión un sueño ¿no? que era ascender a este equipo que lo habíamos digamos hecho nacer y que nos había ido muy bien porque si tú bajas la estadística realmente nos fue muy muy bien en lo deportivo siempre eh pero tenía en mi cabeza una una equivocación esta ilusión estas ganas este aliento este ánimo de comerme el mundo me decía que yo estaba preparado para la primera edición y pues realmente te lo tengo que decir que no es así eh me faltaban demasiadas cosas por hacerlo y bueno una de las cosas que le agradezco al fútbol y a Dios es que no me permitieron subir la primera edición con Lotería porque capaz yo decía no si subo y en primera me establezco y empiezo a ser un técnico importante y la realidad es que esto siempre digo si nosotros hubiésemos subido Lotería del Táchira el técnico de Lotería del Táchira hubiese sido otro no yo en primera edición porque más allá del reconocimiento y el cariño que tenía mucha gente de la institución seguramente se lo iban a tomar de otra manera por la fortaleza económica que tenía en ese momento la institución y seguramente iban a buscar algo de mayor experiencia un entrenador con con más bagaje y por supuesto marronar otro tipo de cosas es lo que creo hoy ¿no? que alguien me lo haya dicho entonces bueno ahí yo salgo de Lotería del Táchira por una digamos a mí me dio bútbol perfecto a mi renuncia al ver que no asentíamos faltando cuatro fechas para el final me pidieron que terminara y cuando terminamos pensieron que me quedara pero había un recorte espalarial para mi cuerpo técnico no para mí pero para mi cuerpo técnico sí y pues yo pues realmente siento una situación que no se podía evitar y luego prefería dar cosas entre todos porque creía que era una falta de respeto con mis colaboradores en este caso disminuirle su salario a la mitad te cuento una intimidad me temblaro las piernas me levanté con mucho nerviosismo con muy corta edad le di la mano al vicepresidente de la Lotería que le guardo un gran respeto y cariño le agradecí la posibilidad me di la vuelta y me fui y ese día cuando salí de esta oficina pensé que se me acababa el fútbol porque habían sido siete años habían había sido mi casa había sido el trabajo que me dio la posibilidad de conformar un hogar me casé durante el tiempo de Lotería del Táchira empecé a formar mi familia tuve un respaldo de ellos para poderlo lograr digamos poderla adquirir todo lo que uno requiere como persona para poder digamos comenzar una nueva vida y bueno fue un momento muy difícil ¿no? para asimilar pero bueno entendí que bueno que tenía que ser que era el momento a medida de eso a medida de eso yo compartía el trabajo de su intervención con mi carrera que tenía mi programa de radio y te lo dije mientras no trabajara en primera edición o no en primera edición iba a seguir haciendo radio y seguía haciendo radio comentando los partidos de Táchira siendo parte de digamos un grupo de trabajo que era liderado por mí entonces y bueno aparece la posibilidad que que Manolo Contreras cuando deja la coordinación de Táchira y de asume el primer equipo recibo la llamada de Mino Febol para lo que necesitaba tomar las categorías menores del equipo yo intenté incorporar a varias personas de mi cuerpo técnico fue bastante difícil había mucha gente había muchos inconvenientes digamos en la organización y bueno yo asumí el reto y la verdad que fue fueron dos años espectaculares en la coordinación de categorías menores empecé seis meses que estuvo Manolo Contreras y después llega Daniel Faría yo dirigía en esos seis meses la filial y tenía la filial digamos profesional y y lo que hoy se llama reserva que antes se le llamaba filial que yo la dirigía y coordinaba a las menores ahí creo que estuvo el logro digamos el acierto más importante que este niño en cuanto escogía por los nombres que trajimos a trabajar en las categorías menores hoy te puedo decir que todos los entrenadores que yo escogí y que me aprobó Daniel Faría después de ese primer trimestre que trabajé me aprobó Daniel Faría y que todos son entrenadores varios lugares de ciudad trabajan en el curso profesional algunos en selecciones nacionales y la verdad que me hace tener un gusto que nosotros tuvimos un buen ojo para atraer entrenadores con capacidad esperamos hacer algo impresionante después de que Lino Alonso estuvo por acá con el campamento PAN a mí se me ocurrió hacer las pruebas de la edición con los muchachos que tomaban las categorías para que se ganaran un lugar lo hicimos tipo circuitos con valoraciones individuales con planillas y sin nombre los jugadores entraban a la cancha con un número el nombre lo sabía yo y quienes me ayudaban en la organización pero los entrenadores veían el número los padres no se podían acercar tratamos de hacerlo lo más limpio posible se presentaron 1200 y tantos niños a probar y bueno quedaron solo 100 porque eran cuatro categorías después de que ya hicimos el corte donde dejamos casi 200 ahí le di la libertad a los entrenadores que escogieran cada quien lo que correspondía a lo mejor que tú pues realmente logramos conformar para nosotros lo que fue una selección más que un equipo porque le dijeron a jugar jugadores que hicimos la ofensiva no solo del estado táctil sino de otros lugares y pudimos dejar jugadores de otras latitudes y bueno la verdad que eso nos dio a nosotros bien a todos estos chicos que yo tengo Kiko, Jason ellos ya estaban dentro de la institución pero también hicieron las pruebas el Calzadilla fue uno de los que jugó que hoy es uno de mis familiares que llegó de otra institución siendo muy chiquito siendo sub 12 y quedó y hoy están en plantel profesional hizo todo su camino entonces eso me llena mucho porque creo que logramos fundamentar algo importante que después a la larga al tener equipos también constituidos Táchira logró campeonatos no me voy a abonar yo en esos campeonatos porque los coordinadores eran otros capaz pasó un tiempo después de eso pero la realidad es que Táchira a lo largo de esos años y esa escogencia de jugadores pasando por el por digamos por dos o tres años más logró competir fuertemente en las divisiones inferiores entonces bueno eso me conlleva que durante ese tiempo no solo coordinaba sino Daniel Farias me dio la posibilidad de ser parte de su cuerpo técnico y ahí tengo que agradecerle a él y al deportivo Táchira por permitirme otro aprendizaje más creo que esa pasantía con Daniel Farias me hizo entender muchas cosas de las que te decía que me di cuenta que me faltaban cuando estaba en la hotelía del Táchira aprendí muchas cosas sobre el análisis de los rivales sobre el manejo de los grupos sobre la psicología deportiva seguí estudiando me seguí preparando tuve la posibilidad de acercarme a la preparación de la selección nacional como observador por el acercamiento con Daniel digamos la posibilidad de la entrada del cuerpo técnico de César y bueno ahí se presenta la posibilidad de ir a Zulia Zulia yo voy recomendado por Daniel Farias a asistir a uno de los entrenadores con más logros en nuestro fútbol un entrenador que logró algo que no todos logran y que es difícil de alcanzar salió campeón con Táchira campeón con Taracas y eso pues hay que valorarlo sí y tuve la posibilidad durante dos años o año y medio de ser su asistente lo disfruté al máximo yo tenía muy buena relación con él previo a eso en Lotería del Táchira siempre fue un asesor para mí en mi inicio fue una persona que me dio la posibilidad en el Atlético Táchira él era el dueño del equipo y me daba participación como entrenador en ese aspecto entonces bueno siempre fue una persona con la cual tuve relación pero yo llego al Zulia gracias a César Parías y a la recomendación de Daniel por lo que venía haciendo en Táchira a razón de eso pues yo ya iba conformando digamos una idea de un cuerpo un cuerpo técnico de una idea de un personal que me pudiera apoyar de acuerdo a lo que yo veía Juan Manuel Tabón fue con nosotros de preparador de arquero fue mi arquero en Lotería del Táchira y nos fuimos haciendo digamos migas y yo lo veía con capacidades de ser un buen preparador de porteros y no me he equivocado allí lo llevamos a Zulia con la autorización del profe que también lo había tenido en Trujillano iba con nosotros Luis Quintero el preparador físico que hoy es mi profe que yo lo traje a Táchira y fue segundo de Isaac Ramos le damos la posibilidad de ir con nosotros yo lo propongo me lo aceptan entonces ya había un cuerpo técnico digamos conformado que trabajábamos bajo las órdenes del profe y bajo la dirección deportiva de Lino Alonso entonces aquí quiero hacer una pausa porque tuve dos maestros extraordinarios digamos en la historia de nuestro fútbol pude aprender muchas cosas de Lino pude aprender muchas cosas de Carlos Horacio Moreno y por supuesto de quien era el presidente en ese entonces del equipo que era César Farías que cada vez que tuve la posibilidad de conversar con él este tuve esa posibilidad de preguntarme lo que quise y de tener siempre la mejor respuesta entonces soy un agradecido de poder haber pasado por el Zulia y de tener esos maestros que tuve que creo que me terminaron de potenciar en muchos aspectos me dieron seguridad entonces bueno tuvimos la posibilidad de que con esos grandes maestros de terminar de saber muchas cosas de generar de estudios de no solo ver lo único sino también ver lo malo de no repetir cosas que uno de repente pudo escuchar que no fueron tan positivas pude aprender mucho de la historia de nuestro fútbol en cuanto a selección pude conversar mucho con Lino de las camadas de los jugadores y pude empezar a conocer la liga desde otro punto de vista cuando estuve en Táchira a mí se me presentó la posibilidad de conocer la totalidad de los jugadores que jugaban en este campeonato porque una de mis funciones dentro del cuerpo técnico era el análisis del rival entonces yo pude conocer la liga y entonces en Zulia esto lo lo digamos lo lo enfaticé lo enfaticé y bueno me fui siendo un gran conocedor de la liga llega el punto de quiebre con Carlos Horacio Moreno teníamos muchas fechas sin ganar exactamente siete fechas sin ganar nos gana Lara con un golpe penal sobre la obra en Maracaibo y bueno ahí en este momento hay una situación incómoda entre Carlos la dirigencia no soy yo quien le va a contarla pero es una situación incómoda y él toma esa semana la decisión de irse y no se acompaña a una decisión de él y si hacía lo contrario pues él estaba incómodo y no iba a aceptar continuar con eso y pues realmente el club tomó una decisión y bueno Moreno en este caso tomó otra y ahí viene la decisión más difícil que me ha tocado tomar dentro del fútbol es la decisión más complicada porque era poner en tela de juicio mi fidelidad y poner en tela de juicio mi reputación como entrenador tuve que tomar la decisión de irme o quedarme cuando el profe decidí renunciar yo tomé la decisión de quedarme evidentemente se sabe pero yo no me quedé porque quería mi intención en ese entonces era ser asistente de Moreno hasta que hasta que ya se pudiera o el mayor tiempo posible no no me quitaba el sueño de dirigir en ese momento más allá de que yo sentía que podía ser un entrenador de primera división y que en algún momento se me iba a dar pero la realidad que soy muy sincero y creo que lo he sido a lo largo de lo que te estoy contando no no lo pensaba el profe decide irse un día martes un día miércoles nosotros el lunes libramos el martes con una discusión el miércoles él decide irse se despide del plantel y yo había hablado con él la noche anterior que le dije que yo iba a realizar el entrenamiento del miércoles porque no iba a dejar votado lo que estaba haciendo claro en ese entonces bueno yo le pido a Lino Alonso conversar y Lino me dice ¿qué quieres hacer? y yo le digo mira Lino yo no quiero dejar esto votado ustedes me dieron una posibilidad si ustedes gustan yo los ayudo hasta que consigan otro entrenador cuando ustedes consigan otro entrenador yo me voy eso sí ellos me respetaron a mí si yo me iba me iban a respetar todos mis salarios me iban a pagar mi totalidad yo tengo que ser muy agradecido del trato digamos responsable que me dio el Zulia en ese aspecto y bueno yo dirijo el 25 de octubre del año 2015 si no estoy mal sí 25 de octubre del 2015 mi primer partido como entrenador interino pero en primera división contra portuguesa ganamos dos goles por uno y bueno yo había dicho al presidente Moreno que era hasta que ellos consideran entrenador y bueno a él no le gustó mucho pero tampoco tuvo una objeción digamos de momento me dijo que hiciera lo que yo creía y que bueno para adelante entonces bueno comenzamos allí nosotros el lunes yo muy respetuosamente luego de ese partido el día 26 llamo a Lino Alonso y le digo ¿quién va a dirigir el miércoles? hay que entrenar a la tarde ¿quién va a hacer el trabajo? ¿quién se va a encargar del equipo? y me pide que me encargue porque el entrenador que ellos querían no lo habían podido contactar todavía y no lo habían podido completar me toca ir a Carabobo donde tengo una anécdota espectacular me meten en un hotel vía Puerto Cabello que se llama Las Trincheras que es un es un hotel de descanso para gente mayor donde hay aguas termales así es y yo en ese entonces tenía jugadores como Grendy Peroso y pues la verdad como entrenador me sentía muy responsable de lo que estaba sucediendo y bueno una de las cosas de mi entonces bueno me tocó explicarle al grupo ofrecerle disculpas y siempre con la sinceridad por delante siempre haciéndonos responsables de todo ese tipo de cosas para que ellos sientan que que bueno de que uno está apenado cuando las cosas no salen de la mejor manera en lo logístico el grupo lo entendió no pasó nada lo disfrutaron nos reímos la pasamos bien y pues realmente el ánimo era bueno y jugamos contra un gran Carabobo de Johnny Ferreira con Edgar Jiménez con el fino canto en un momento espectacular con el Mono Suárez con Mancha Costa en un gran momento la verdad que era un equipo que jugaba espectacular y le pudimos sacar el empate en el Misael cosa que no era fácil ellos tenían muchos partidos ganando consecutivamente en el Misael en ese partido hice debutar dos jóvenes una satisfacción para mí que esos jóvenes pudieran debutar y bueno tras la lesión de Diego debutó uno y otro jugó el titular uno ya juega habitualmente en el estudio que es Paz y después el otro ya no juega fútbol que es Juan Pablo Parente pero bueno en general pudimos hacer debutar dos jóvenes y en el autobús de regreso hacia Maracaibo el INO me dice que voy a terminar el campeonato este campeonato se termina con el siguiente partido 4 a 0 Laragua el siguiente partido 2 a 0 a Petara en Caracas y el siguiente partido 4 a 0 se lo calan de estudiantes de media clasificamos cuartos y jugamos contra el Aragua cuando jugamos contra el Aragua empatamos a 0 en Maracaibo y empatamos a 1 en Maracaibo y quedamos afuera el récord de ese entonces fueron dirigir 7 partidos ganar 5 y empatar 2 y bueno ahí terminó un buen momento de mi vida porque bueno Santito tenía la capacidad de poder estar a la altura del fútbol de primera división una satisfacción pero siempre entendiendo que había que ir a buscar más y en decir a buscar más pues bueno pasaron los días y ahí viene una etapa de mucha ansiedad y de mucho nerviosismo porque en el Zulia después de ese partido después de ese día hasta el 28 de diciembre yo no recibí una llamada el 28 de diciembre me dicen que me voy a quedar a cargo del equipo para empezar el 2 y bueno me quedé a cargo del equipo ahí estuve 13 fechas cometí algunas equivocaciones con respecto al plantel las cuales creo que fue un aprendizaje total se me cortó la primera oportunidad yo te voy a comentar algo digamos muy personal y que los jugadores de ese plantel lo pueden de repente recordar tras mi experiencia y mi juventud no me pude despedir del plantel no me salían las palabras se me quebraba la voz se me caían las lágrimas y lo único que pude decir es que esto es gracias gracias por permitirme vivir este sueño gracias por permitirme estar y gracias por el entendimiento y el respaldo durante estos días y le deseaba lo mejor que quedaba Champions Marcano un amigo le di un abrazo a él y duré una hora sentado en mi carro en el estacionamiento del Pachancho Romero hasta que me fui a la casa donde vivía este día recibí una llamada de César Farías ofreciéndome me dijo que no me quedara que no me quedara tranquilo que me quedara allí que no sacara mis cosas que yo iba a seguir trabajando con él que me fuera a Paraguay en ese entonces dirigía Cerro Porteño que iba a seguir vinculado a su proyecto de trabajo de alguna manera u otra y que no me preocupara y bueno yo lo tomé de muy buena manera porque la verdad que que sentía que que había un respaldo de parte de él y que había una posibilidad más para mí en el fútbol bueno ahí pasa pasa el tiempo y bueno pasa esta semana y yo decido regresar a San Cristóbal el día jueves el día miércoles esa semana después de haber jugado el domingo el día jueves por la mañana me llama Marco Matías y me dice que él se tiene que ir a la selección y que él me pregunta que si lo de Paraguay ya era un hecho que si no me interesaba cerrar el torneo con Carabobo que era el equipo que él manejaba porque él no podía esperar más que tenía que ir a la selección nacional que si me podía recomendar y pues yo realmente había quedado como picadito dicen por allí o sea nosotros venezolanos estaba picado y necesitaba una revancha claro y bueno yo le dije que estaba con la disposición y bueno a la tarde me llamó el dueño de Carabobo conversamos lo arreglamos y a las 9 de la noche llamó a Juan Pabón que ya no estaba con Zulia le pregunté si me quería acompañar él estaba viviendo en la capital y me dijo yo le dije hermano son dos meses y llegamos a la final si no llegamos a la final es un mes y nada más vamos a ver qué pasa porque si me fuimos el dueño que era durante 5 partidos y clasificábamos por supuesto el octogonal porque él ya tenía un técnico arreglado entonces yo acepté la condición yo acepté porque dije que tenía mi revancha y llamó a quien hoy es mi asistente que fue mi asistente en lotería y pues trabajamos durante muchísimos años en todo ese cuento de la academia a las calles estuvo siempre conmigo que es Eder Mancilla y lo llamo y le pregunto qué está haciendo y me dice no estoy buscando pasaje para ir a San Cristóbal para pasar unos días allá él está establecido en Margarita después de que dirigió el Margarita Fútbol Club en segunda división él se quedó establecido ahí y le digo no compres para San Cristóbal compra para París vete a Valencia que agarramos Carabobo y el hombre no lo creía bueno yo agarré me volví me regresé a Maracaibo el día sábado recogí todas las cosas del apartamento y es lo que tenía que andar a San Cristóbal y me monté en un avión que había Maracaibo Valencia y el lunes me presentaron como entrenador de Carabobo cuando eso sucede bueno jugábamos contra Zamora en medio partido en una situación muy similar a la de Azulia cinco partidos para tratar de clasificar en ese entonces ganamos tres y empatamos dos hicimos once puntos nos faltó un punto para poder clasificar y no pudimos entrar al octogonal pero bueno volvimos a demostrar de que teníamos la posibilidad de competir y de hacer competir a un plantel no se le da a Carabobo la contratación del entrenador y me dan la continuidad en esa continuidad no me permiten llevar a mi preparador físico porque ya ellos tenían un preparador físico contratado que la condición principal que me pusieron era ese que el preparador físico ya estaba y era Javier Milán hoy preparador físico del Caracas y bueno tuvimos la posibilidad de trabajar con Javier nos juntamos coincidimos en muchas cosas aprendimos mucho el uno del otro creo que quedó una amistad con un gran preparador físico con el cual trabajé de la mejor manera y logramos hacer algo histórico logramos 42 puntos 100 logrando la clasificación a la Copa Libertadores América por primera vez para el Carabobo y bueno fue un año fue un semestre espectacular donde el equipo desarrolló un juego muy bueno y durante esa pasantía de los cinco partidos anteriores más todo el torneo nosotros dirigimos 17 partidos en el Misael Delgado ganamos quinto y solo empatamos dos nunca perdimos en el Misael siempre que el equipo saltó al terreno de juego allí logró algo excepto en el partido octavo de final que no pudimos hacerle ningún gol al Zulia y en un partido de Copa Venezuela en el cual nos elina Yaracuyana fueron los dos empates que tuvimos allí perdón 18 partidos el tercer empate fue contra Ureña un partido que nos daba ya la clasificación y nos metieron temita arbitral a invitarlo fuera de lugar a Chispa Novoa y no le quitaron un penal que si lo buscas cerné una patada en el pecho al chino canto adentro del área terrible y no lo quitaron no pudimos en ese entonces concretar la clasificación y la fecha siguiente tuvimos que ir a Maturín a ganarlo en el Comanche Botín y ganamos el partido de la clasificación de la Copa no pudimos trascender yo ya ahí tenía claro que iba a ser mi último partido en Calabobo por una decisión propia lamentablemente me quedé con las ganas de poder dirigir la Copa Libertadores en ese entonces y bueno tomé la decisión de irme creo que una decisión correcta no comulgaba con el dueño del equipo en lo que significaban los proyectos deportivos de la institución y bueno a pesar de mi juventud creo que el sentirse cómodo y el sentirse productivo dentro de una institución lo hace todo si tú te sientes con la posibilidad de lograr objetivos de producir de ser un una persona de verdad importante dentro de la organización para lograr objetivos no vas a tener inconveniente de trabajar y yo no me sentía de esta manera por eso creo que estaba totalmente decidido y durante esa etapa en Carabobo que crees que lo que le falta a ese equipo que como usted bien decía jugó jugaba muy bien en esa época que tenía grandísimos jugadores pero que en las etapas finales siempre se se ha caído no se no se le da las etapas finales de los torneos y no terminan de conseguir esa esa ansiedad estrella desde su óptica desde su experiencia dentro de de esa institución que es lo que le falta a Carabobo yo siempre he dicho que cuando eh yo siempre le pongo un ejemplo muy tonto pero te lo voy a decir a los futbolistas si a ti te ponen a enebrar una aguja te dice alguien no eh mete este hilo en la endija de una aguja tú lo haces y lo vas a hacer pero si te dicen que te dan un millón de dólares con hacerlo la presión que genera el momento probablemente te cueste mucho más hacerlo y capaz no lo haces ¿me entiendes lo que te quiero decir? quiero hacer similitud nos estábamos jugando mucho era la historia de un club que nunca había ganado un momento de presión era efectivamente alto y no digamos del entorno no digamos de vigencial era una necesidad interna y en los momentos difíciles de la presión se comió el grupo en muchos momentos yo te voy a poner momentos puntuales nosotros necesitábamos ganarle a Yaraculianos para seguir en la Copa Venezuela y llegamos o sea ojalá yo pudiera mostrarte este video llegamos 17 veces a gol pegamos 5 tiros en los palos no pudimos hacer un gol no pudimos en el momento que nosotros necesitamos ganarle a Ureña para ganar el cupo de la Libertadores y no darle vida a Táchira en ese entonces que nos superó en esa fecha y que después perdió contra la Guaira con gol de José Luis Granado y nosotros al ganar en Maturín ganamos el cupo con el primer cupo importante que era ser el mejor de la cumplada que también te digo para destacar que empezamos 19 puntos atrás en la tabla cumplada hicimos el mejor del año sí entonces qué le faltaba bueno en ese momento de presión nos costó mucho cuando nosotros vamos a Maracaibo perdemos un a cero si tú necesitas agradecer a los estadistas nosotros de los 15 partidos que ganamos en Vizadell delgado 9 hicimos más de 3 goles en 9 y nosotros contra Azulia no pudimos hacer un gol entonces en el momento de presión que nos cerraba el arco la idea y la frustración era muy muy evidente y el equipo se llenaba de una presión que lamentablemente no la podíamos manejar y ahora te voy a decir algo bueno la historia pesa capaz el no tener una historia en esas definiciones a los jugadores también le generó un peso porque era como lograrlo por primera vez y siempre fue así después que yo me fui vino el profe Wilson Gutiérrez y le pasó similar y después vino Valdivieso y le pasó algo similar le costó mucho en los momentos de presión en muchos de esos después con con Wilson Gutiérrez y con Valdivieso queda fuera en los dólares contra mineros que lo manejábamos nosotros en ese entonces así es entonces bueno yo voy a Mineros recomendado por César Farías a mí César Farías me tiende la mano y me da la recomendación hacia los dueños de la organización de Puerto Ordaz y me dice te van a llamar de Mineros y de otro club que no voy a nombrar por supuesto por respeto no logré un acuerdo con ellos pero era era un club de los grandes no 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 era un club interesante pero para mí en ese momento era un buen club ok pero bueno me llaman de Mineros y yo estando en Valencia me piden que viaje a Caracas y me reciben de muy buena manera y pues realmente me sentí muy a gusto en la conversación en lo que solicitamos acordamos cosas importantes y lo más importante de todo me dieron la tranquilidad de que iba a tener el espacio para trabajar y que las decisiones que yo tomara iban totalmente respaldadas y bueno yo en ese momento mis palabras a que a ellos fueron los siguientes quiero dejar algo quiero lograr cosas quiero organizarles lo que tienen quiero mejorar cada día la institución pero mi principal objetivo es poder tener los dos años de contrato que vamos a firmar el primero al último día y que ustedes estén contentos con mi gestión y lo logré nosotros pudimos estar dos años y tuvimos la posibilidad de continuar pero no lo hicimos por una decisión mía en una conversación muy frontal con Yaudet Chalí el presidente del club en ese entonces lo conversamos y las explicaciones que yo le di eran netamente a favor de ellos entonces bueno yo termino queriendo el club y que pienso que lo mejor para el club es alejarme yo por otras razones por algunas situaciones porque si no me alejaban entonces tenían muchos futbolistas porque al llegar a tres finales no poder ganar dos de ellas algo faltaba entonces bueno creo que los ciclos se vencen y bueno yo le terminé haciendo entender de que era más fácil vencer el ciclo mío que vencer el ciclo de los futbolistas y ahí me da la razón y me dice bueno si acompañó mi decisión de irme siempre pienso de que uno no debe ser nocivo para las instituciones en el momento que uno tenga que irse porque realmente llegó el momento que uno tiene que hacerlo no se puede aferrar a un salario no se puede aferrar a creer que uno es el dueño de algo yo me sentía el dueño de mineros yo hacía lo que quería digamos en mi desde mi campo ¿no? me dieron carta abierta en cuanto a ciertas cosas evidentemente yo respeté siempre el tratar de que lo contractual no meterme en cuanto a lo numérico pero tratar de siempre preguntarle dame un límite porque no vamos a romper la economía del equipo porque vamos a tener que mantener la armonía y yo me voy con la satisfacción de haber ganado un título de haber llegado a dos finales y estar muy cerca de poder conseguir una consagración en un torneo y me voy con la satisfacción de haber dejado 16 jugadores juveniles preparados para jugar en primera este es algo que no sé si le dan valor no sé si le dieron valor en algún momento escuché al entrenador que me sustituyó o que vino después de decirle que los juveniles que había que buscar otros juveniles los pensamientos son diferentes yo creo que los que nosotros dejamos estaban preparados para jugar porque nosotros sabíamos que en algún momento el equipo necesitaba un recambio entonces en ese recambio bueno, venía también un poquito de lo que yo te decía que se fueran algunos futbolistas reemplazar algunos futbolistas incorporar a algunos jóvenes y cambiar un poco la idea y bueno, a través de eso pues los jugadores que no estaban totalmente de acuerdo querían tratar de mantener el plantel y con ese mismo plantel tratar de ganar casi que les gana el torneo siguiente con Matusik pero era el mismo equipo que nosotros teníamos más Livingston creo que era la única incorporación que tenían a diferencia de los jugadores que nosotros habíamos dejado entonces bueno termina el ciclo de Mineros yo en ese ciclo de Mineros tuve la posibilidad de abrir a Argentina ya había ido antes de tomar la coordinación de categorías menores de Tachi acompañar al Tata Martino en una pretemporada ¿Qué tal la experiencia? lo tomo con referencia eso fue el año 2014 en el Soul Boys estuve en enero con ellos allí ese es el año que llegan a la copa a la final de la Copa Libertadores ok paso unos conceptos la verdad extraordinarios con mucha simpleza pero con mucho entendimiento del juego y con el cual me identifico es un entrenador al cual le sigo le estudio y tengo la posibilidad de mantener contacto con él y de ser uno de los digamos es una de las personas que tomo por referencia y siempre que me que puedo conversar con él alguna cosa saco la verdad que tenemos una gran relación no puedo decir que una amistad porque yo no puedo decir si él me considera su amigo pero la realidad es que cada vez que he pedido conversar de fútbol he podido acercarme y he tenido una respuesta especial y bueno desde ese entonces siempre lo he utilizado como una guía y he visto muchas cosas de su trabajo y me he tratado de enfocar en su estilo para una referencia para generar el niño propio y tanto en cuanto a lo que significa el juego después volví a ir a Argentina pude ver trabajos de rap pude ver trabajos en el que estaba Diego Coca en ese entonces estaba en Mineros hice una parada en Atlético Nacional estaba arreglando ruedas pudimos observar algunas cosas esa ir a Medellín fue para no para observar trabajo pero pude ver un par de cosas en el Atlético Nacional pude conocer su instalación pude conversar con su preparador físico ampliamente después fui a averiguar para la pretemporada de Mineros y aproveché eso y después de ahí viajé a Argentina y pude ver varias cosas pude ver San Lorenzo pude acercarme a las categorías inferiores de River me recibieron en Rosario Central entonces estaba Montero como técnico la verdad que me trató espectacular me permitió pasar al vestuario con ellos conversar con todo el cuerpo técnico estuve con ellos allí durante varios días y después la última ida bueno también yo creo que nosotros los tiempos no nos dan para o sea si estás trabajando los tiempos no nos dan para ir a Europa son diferentes tiempos ya ellos están terminando o de vacaciones no tienes la capacidad de poder observar muchas cosas y creo que el fútbol sudamericano nos sirve más hoy creo que nosotros debemos apuntar a observar mucho más Uruguay mucho más Paraguay mucho más Brasil porque creo que es mucho más parecido a lo que nosotros podemos tener aquí o es el medio más cercano ojo también miro lo europeo también me enfoco en aprender cosas de Europa pero no he tomado la decisión de ir a observar en algún momento lo haré lo conversé con Daniel Farias que es mi amigo que tuvo una patacidad un poco ya de las cosas que vio y creo que coincidimos no voy a hablar de lo que vio él porque evidentemente lo vio él pero las cosas que él vio creo que son interesantes de observar y podría ser una posibilidad de aprendizaje en un futuro terminó lo de me voy a Argentina lo que te digo converso con técnicos voy a Arsenal de Sarandí Rosario Central nuevamente puedo hablar con la gente de New York Boys tengo la posibilidad de entrar en San Lorenzo de Almagro de observar algunas cosas de preguntar estoy de mucho preguntar creo que el pregunto va disipando dudas y en la conversación te van dejando ideas en cuanto a lo que significan las ideas de juego una de las cosas que me interesaba ver de jugar es que pude ver en Vélez que con gente genera algunas presiones diferentes a las que uno puede ver en otros clubes unas salidas diferentes entonces bueno fuimos tratando de de no voy a utilizar el término de Guardiola del ladrón de ideas porque creo que queda bastante mal pero si vamos observando en lo que creemos que nos puede llegar a servir lo vamos tomando y si tenemos que hacer alguna pequeña mutación de eso lo haremos para que nuestra metodología de trabajo esté acertada digamos bajo nuestro concepto nuestro concepto está muy bien marcado está muy bien referenciado está muy bien enfocado y bueno no somos los dueños de la verdad no somos los creadores del fútbol no somos los únicos que saben de nuestra manera y la vamos a defender y es de la manera que nosotros apreciamos el juego y vamos a tratarlo de defender constantemente ahí llega la posibilidad de Cachi y bueno ya como ustedes saben llegamos sobre la fecha 7 no pudimos clasificar pero me da la posibilidad de presenciar este plantel de poderlo analizar de saber que jugadores estaban dentro de lo que yo requería de saber que jugadores necesitaban que se necesitaban y tengo el respaldo dirigencial para hacer las contrataciones que solicitábamos en ese momento se llegaron casi todas fueron muy puntuales lo que fuimos a buscar fue muy concreto lo que fuimos a buscar logramos concretarlo logramos que llegaran el primer día de trabajo tuvimos la preparación correcta en cuanto a alimentación descanso multivitamínicos tiempo de trabajo locaciones lo hicimos todo en San Cristóbal pero tuvimos el respaldo total el equipo desarrolló un gran fútbol volvemos a lograr superar 16 puntos en la tabla acumulada y llegamos a ser el mejor equipo del año logrando esta remontada contra Metropolitano logrando la remontada contra La Guaira y bueno lamentablemente perdiendo una final por la pelota parada sin perder el partido empatando tras una mano en el área un penal tras un tiro de costado en Caracas tras un tiro de China nos quedamos afuera de la posibilidad de lograr el gran objetivo y bueno por ahora pues resumidas cuentas y bueno un poquito largo para que seguramente te aburrí un rato con el cuento pero más o menos eso ha sido mi trayecto dentro del fútbol ¿Qué significó por usted con todo lo que me contaba de todo lo que significó Táchira antes de dirigirlo como tal y regresar ¿no? a la disciplina aurinegra? bueno mira antes de eso cuando salgo de mineros hay un acercamiento no nos pusimos de acuerdo en ese momento y bueno yo me voy y en la fecha 7 me vuelven a buscar y bueno ahí tomé la decisión de tomarlo porque bueno evidentemente pudimos llegar a un acuerdo pero dije bueno es este el momento creo que Táchira no me va a ir a buscar una tercera vez ya me habían ido a buscar una vez ya me habían ido a buscar una segunda vez y bueno dije no es el momento y vamos para el premio yo considero esto capaz que estoy menospreciando con lo que te voy a decir yo llego a Táchira porque la vara empezó a bajar para venir a Táchira en tiempos anteriores había que ser un técnico bastante laureado y un técnico con bastantes credenciales para estar la vara fue bajando y bueno yo tomé la posibilidad que se me presentó no quiero menospreciar a los entrenadores que estuvieron antes que mí porque o antes que nosotros no sé si antes que mí está bien dicho pero antes antes que nosotros como cuerpo técnico pero sí por ejemplo con toda la experiencia y el buen trabajo que demostró el trofe Pallares de repente no tenía la gran experiencia y los grandes títulos como para llegar a Táchira entonces por eso te hablo de la bajada de la vara más allá de que él esté español y que tiene una formación diferente claro creo que que eso marca un punto porque bueno cuando tú hablas de Carlos Maldonado o sea Carlos Maldonado para mí para mí para Maldomingo Torizano que soy táchiriense es el gran ídolo de este equipo y ha logrado algo que que es importantísimo ganó como jugador y ganó como entrenador sí entonces creo que él es el gran ídolo de este equipo ¿no? claro sin olvidar a William Mendes a Uriano High claro de Pollo Hernández o sea pero el gran ídolo el gran ídolo de este equipo me parece por lo ha logrado es Maldonado entonces llenar los zapatos de Maldonado es algo bastante difícil llenar los zapatos de Jorge Luis Pinto exactamente es algo complicado Sacha Escobar cuando llega Daniel Faria Daniel Faria Daniel Faria un técnico joven ¿verdad? pero Daniel Faria logra él viene aquí tras de haber ganado el doblete con Anzuate y logra títulos porque bueno le tienen la paciencia por todo esto Daniel Faria un equipo que marcó también o llenó los zapatos de lo que significa la institución entonces aquí estuvo César Faria que fue luego seleccionador nacional aquí estuvo Richard Páez que fue seleccionador nacional Carlos Horacio Moreno con dos títulos después Valtar a Cajudana o sea Catarroque ¿verdad? Esteban Veracotea para entrar aquí yo que después fue y fue un tipo muy importante en las categorías formativas del fútbol colombiano en sus selecciones entonces aquí ha dirigido entrenadores con bastante cartel entonces por eso yo te decía que bueno bajó la vara y bueno me tocó la posibilidad hoy el fútbol es otro dirigimos muchos jóvenes y bueno tengo la posibilidad de ser talleres de tener la capacidad creo para poder manejar este grupo para poderlo dirigir y hoy tengo una orientación hacia una idea que el club necesita formar hacer una base tener una línea de trabajo tenemos dos objetivos formar jugadores para poder ganar ¿verdad? ganar formando y tener una columna vertebral que nos ayude a formar a esos muchachos que nos ayuden a que esos muchachos se consoliden y que nos hagan pelear y a través de eso poder llenar la óptica de una afición que es bastante exigente y un medio de comunicación que constantemente te están pidiendo resultados entonces nosotros estamos muy conscientes de lo que estamos haciendo tenemos un proyecto muy marcado de categorías menores tenemos un proyecto importante del fútbol profesional y bueno en línea general significó mucho para mí para contestarte la respuesta para darte la respuesta a la pregunta significó mucho para mí porque realmente soy de acá yo me fui y esto es otra cosa que te voy a confesar en lo personal con Luis Pintero el 1 de diciembre del 2015 o 14 el 1 de diciembre del 2014 nos vamos a Zulia y en ese 1 de diciembre del 2014 antes de salir hacia Maracaibo el 1 de enero perdón nosotros vamos el 1 de enero para arrancar a trabajar el 2 yo paso por al frente de la cancha alterna me paro y le digo nosotros tenemos que volver pero para entrar por la puerta grande y eso pasó pero no lo teníamos pensado yo le dije vamos a salir a dar una vuelta para volver por la puerta grande no teníamos pensado que fuera tan rápido volvimos muy rápido digamos volvimos más rápido de lo que lo esperábamos pero sabíamos que en nuestro camino en nuestro destino iba a estar deportivo táctil y creemos que no lo vamos a desaprovechar creo que hasta los momentos hemos hecho las cosas bien nos faltaron unos detallitos para poder concretar un título pero creo que estamos haciendo cosas correctas y ha ido Jason Terpont de muy buena manera y dejando buenos dividendos para el club se ha ido de energía podemos sacar los jugadores estamos potenciando una cantidad de jugadores todos los jugadores capaz hoy no fueron una posibilidad económica para el club se fueron muchos al fútbol del exterior y eso también quiere decir que el equipo hizo las cosas bien porque si no no lo hubiese venido a buscar entonces creo que nosotros hasta el día de hoy hemos hecho las cosas correctamente hasta el día de hoy creo que estamos a la altura de la institución y vamos a ir trabajando para potenciar las cosas evidentemente todo lo que yo te hablo es muy bonito pero si hay una sola persona que tiene que tener la paciencia suficiente para aguantar lo que venga uno de estos soy yo el otro tiene que ser el presidente del club que tiene que bueno jugársela por nosotros y hasta ahora nos lo ha demostrado y nosotros pues nos la vamos a jugar por la institución para lograr lo que queremos que queremos para ascender en TAC y a lograr establecer estas cosas no solo en el club profesional sino de una vez por todas consolidar un trabajo de base porque acá la exigencia es tan grande que los entrenadores que han pasado por más que lo observen las categorías menores siempre terminan no concretando porque es muy difícil por la exigencia entonces nosotros estamos dispuestos tenemos el tiempo creemos que tenemos el conocimiento y tenemos un camino no sabemos si es el mejor no sabemos si es el correcto pero es el nuestro y creemos en él y creemos que por ahí podemos encabezar esto queremos mucho esta institución la respetamos creemos que es un gran lugar para trabajar y que bueno es un escudo que particularmente a mí me ha dado muchas cosas fui fanático fui coordinador de categorías menores fui medio de comunicación cubriendo al equipo me tocó ser asistente del primer equipo y hoy ser técnico de primera he pasado por muchas facetas alrededor y dentro del equipo por eso te digo que significa algo muy especial estar en este equipo Profe y hablando de esa final del torneo clausura dentro de su valoración se puede se pudiese apreciar las palabras de sección of caso desde su óptica como como valora la vez se quedaba a tan poquito de llegarse con ese título con el Táchira bueno mira yo creo que los dos equipos lo merecían el que llega ahí lo merece nosotros sabemos que es un partido de fútbol y puede contar cualquier cosa te voy a decir cual fue mi situación y hasta el día de hoy la mantengo para mí fue una tristeza tremenda para mí fue una tristeza tremenda lo que lo que nos sucedió en este partido una tristeza muy grande porque la realidad es que nosotros estábamos muy muy bien nosotros estábamos muy concentrados muy enfocados en lo que podía ser esta posibilidad grande de título y bueno se nos escapa sobre la hora y se nos escapa por detalles se nos escapa por detalles la verdad que la partida es un detalle y nosotros la verdad que nosotros teníamos que que estar mucho más enfocados y concentrados en los detalles no lo veo como una decepción si lo vi como una tristeza me dolió mucho lo que sucedió me dolió mucho haber 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 perdido de la manera que lo perdimos pero bueno en línea general nosotros creo que después valorándolo no fue todo malo los primos porque no marcamos bien los detalles creo que jugamos por gran parte de los dos partidos mejor que el rival los primeros minutos del segundo partido fueron extraordinarios y bueno teníamos la posibilidad de lograr algo espectacular para la ciudad y eso es lo que te digo que me genera una tristeza la llegada al estadio el estadio lleno la ilusión de un pueblo golpeado por conseguir una consagración deportiva que les diera una alegría desde capaz un ámbito diferente a lo que se vive en lo social pero era una alegría un orgullo poder pintar el pecho y respirar y decir que mi equipo logró algo y bueno logramos luego algo importante ser el mejor del año las remitadas la ilusión pudimos ilusionar otra vez a la gente pero bueno lamentablemente en esta última jugada el partido se nos escapó y sin perderlo perdimos y bueno el fútbol lamentablemente le dio el premio a un equipo que seguramente también lo merecía pero me generó tristeza nada más que decepciono una sensación de fracaso muy bien profe y en cuanto a esta nueva temporada tener que ver como jugadores que rindieron a buen nivel como por ejemplo Eli García Lucas Gómez Jason Lucas Trejo que de hecho dedicó buenas palabras para usted en el programa que grabamos con él que le dije que algo algo que nos confesaba Lucas era que usted le pidió jugar todo desde que llegó mira cuando yo dije yo le dije a Torina que usted tenía que ser el premio que tenía que jugar solo de 5 y luego le dije a Franco y le dije en nuestra temporada prepárate bien que le tienes que jugar nosotros queríamos jugar los 18 partidos de los 18 hasta el 19 eran 18 partidos los 18 partidos a los 6 de los 21 eran 24 a los 22 de los 3 eran 34 a los 22 de los 3 eran 36 más nosotros hablábamos de 37 porque eran 19 rivales entonces después había un tema y quedamos menos pero cuando yo le dije a él yo creo que estoy en los 37 partidos el hombre me dijo que estaba dispuesto y lo logró no tuvo canciones para jugarlo físicamente lo logró y pues bueno fue un bastión para nosotros era el primer paso en la salida era nuestra salida clara tomamos mucha confianza y teníamos una gran relación la verdad que entendemos el club es muy similar le gusta nuestra forma de trabajar se va a hacer muy bien le gustó eso y eso es importante cuando tú le das confianza y el jugador no solo tiene confianza sino el jugador se siente a gusto con la idea y la asume con la propia con confianza bien trabajado en los físicos el jugador te va a rendir y por eso yo sabía que él me iba a jugar todos los partidos lo logró lo logró y lamentablemente siempre se lo digo me quitaste un título que me iba a extraerse en la marca no sé es que lo que le dio en forma mejor cosa porque siempre conversamos entre una buena relación y bueno creo que siempre sonar la carta a cabal y primero sonar la persona yo creo que es uno de los mejores jugadores que ir aquí cuando se hace y capaz el jugador con mucha pinta pero tú lo ves por allí capaz no piensas que es el jugador que es pero es una categoría que es el jugador así es desde su óptica como técnico y también apelando a su óptica como periodista en lo particular no sabía que usted había estudiado periodismo ¿cómo valora precisamente el periodismo deportivo específicamente en lo que es la disciplina del fútbol? espectacular estar en una cabina para transmitir un partido de fútbol es algo extraordinario extraordinario o sea tú tienes la posibilidad de estar en un mundo de sueños y poder acercarte a vivir un juego también porque quien tiene la posibilidad de cubrirlo está bien quien lo juega lo disfruta pero quien lo observa también lo disfruta y si más tiene la posibilidad de escenar y analizar y poder transmitir las emociones entonces yo creo que el fútbol es algo extraordinario y que nunca nunca lo va a poder superar es el mejor deporte del mundo me gusta el baronceto también pero realmente lo que practica el fútbol es una es una cosa diferente es una cosa diferente la pasión que ves la espera de cuatro años para jugar un mundial la eliminatoria la Copa América la Eurocopa la Copa Libertadores al que le gusta el fútbol y el que tiene la posibilidad de cubrirlo como periodista creo que lo disfruta de la misma manera que el que lo juega el fútbol es una pasión y poder vivir alrededor de él es para mí para mí algo extraordinario porque es poder vivir de lo que te gusta ¿no? de lo que te gusta hacer y de lo que te apasiona yo siempre digo yo siempre digo que vivo para el fútbol y tengo la suerte de él eso para mí es un es algo que me digamos que me da en la vida me da un un aliciente me da una tranquilidad de poder haber logrado estar en la disciplina deportiva más espectacular que tratan del mundo muy bien profe para para finalizar está bueno camino a cumplir 36 años y bueno el currículo y el currículo lo que tiene es muy es grandísimo y la experiencia también ¿qué meta se pone Juan Domingo Tolizano para no sé mediano o largo plazo? bueno yo creo que faltan logros para poder competir con los grandes faltan logros faltan nosotros hemos llegado a finales a pautas creo que futbolísticas en torneos porque realmente hemos tenido el reconocimiento de muchas partes de que nuestro equipo va muy bien y que hemos logrado una forma y a través de una forma ser competitivos yo creo que faltan logros para podernos seguir con los ganadores de los últimos tiempos Francesco León Sález Danica Díaz en su momento para ir un poco más atrás Eduardo Salado por supuesto hoy es difícil competir con el más ganador de la liga y al que creo que todos debemos respetar como es que es el profesor Noel San Vicente para poder estar a la par de técnicos de mucha experiencia como Richard Paz y lo que nos falta es logros no me quiero comparar con ninguno de ellos tenemos un buen currículo no lo menospreciamos no nos sentimos menos que nadie pero bueno la idea es poder trascender y poder lograr cosas para que podamos seguir creciendo para poder seguir escalando peldaños y poder seguir encontrando en el camino buenas posibilidades para nosotros y a través de eso Dios quiera que con nuestro trabajo con nuestra forma poder seguir siendo competitivos pero llegar a esa instancia y poderla superar esa instancia que se nos ha escapado durante tres veces esperemos que la podamos lograr para poder trascender porque creo que siempre se va a mirar más al ganador más allá de que el otro pueda desarrollar más juego o mejor juego que el que ganó creo que el ganador siempre es el que se lleva la mayor cantidad de reconocimientos y bueno para que se puedan valorar para poder trascender a otros niveles que es nuestro objetivo digamos como cuerpo técnico no ahora a largo plazo necesitamos logros y bueno los objetivos que nos hemos marcado es tratar de conseguir logros de poder seguir siendo competitivos de estar vigente en la liga pero siempre competir para poder eh obtener logros deportivos que nos den esa diferencia bueno profe de verdad agradecido con usted por estos minutos de su tiempo por bueno por esta grata charla para conocerlo un poco más y de seguirle se ganando el mayor de los éxitos y esperar ¿no? que pronto se le pueda dar esa estrella con Táchira bueno Dios quiera Dios quiera no pensamos en el arranque de nuestro trabajo no pensamos en el arranque de un torneo en ganar la estrella la queremos la deseamos pero también hacemos entender a los jugadores que debemos que debemos que debemos que debemos labrar el camino un gran abrazo hasta luego bien darle de un gran abrazo piso fútbol piso fútbol y en twitter como arroba detrás de cancha piso arroba al y por así a mis redes sociales y será hasta el siguiente episodio chau chau no 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 no